Con un cabido y fuerte cubetazo de agua, no es cierto, es un aplauso, señor, ¿verdad? De este lado tenemos al maestro Jacobo Gichem y en la guitarra. Y en la batería tenemos al maestro Francisco Hidalgo. Desde tierras hidrocálidas nos visita el maestro, regresando de su gira por Europa, por cierto, él es el maestro Marioni Edes. Yo soy Edgar Estrada del Clarinete, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a continuar ahora con un tema que es de origen estadounidense, que es el maestro Duke Ellington, que fue el director de una de las más famosas y destacadas beat bands, grandes bandas de esos tiempos, en la década de los 30's, el compositor y el maestro Duke Ellington. Para ustedes esto se llama TTA Train. TTA Train. TTA Train. TTA Train. TTA HIACK. RO CANADA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!